Good morning, espero que se encuentren bien Ya yo estoy vestida y todo porque tengo que ir a hacer unas gestiones Y eso Que Por lo de John de mañana de la cirugía y eso Tengo que ir a hacer unas cosas y Voy a ver si di todo el blog taller súper rápido Para Ponerlo a subir antes de irme Y nada, estas son las 11 ahora Y voy a ver si me como algo porque no he desayunado antes de irme No me dio tiempo de editar el video Pero El blog, pero lo editaré mañana porque ya me tengo que ir Lo es mañana Lo editaré más tarde porque ya me tengo que ir Estoy buscando mis llaves De la casa y no las encuentro Ay Dios mío Nosotras las mujeres Y el problema con Con las carteras Con las llaves del carro Las encontré que estaban en otra cartera Que susto No sé, está bien brutal Bueno, yo me voy ya Nos vemos ahorita Me voy a llevar la cámara Just in case Si, después hago algo interesante Para llevármelas conmigo Y voy, tiré las llaves aquí Ay Dios mío Ay Dios mío, qué desastre Bye Roquito Miren a Roquito Bye Mamá, viene ahorita Vengo ahorita Bueno, ya llegué a casa Fui la ida por la vuelta He le dado una ya Pero antes de llegar Venir acá Fui a Kmart Y me compré Tres brochitas de Elf Que llevaba tiempo queriendo Especialmente una Para ver si al fin Puedo usar el polvo ese Que me compré de MAC El Emphasize Porque no tengo una brocha Que me sirviera para eso Me compré esta Que es la Blush Brush Que esta es la que pienso Usar para ese polvito Que ven la formita Que es como Como larguita Así que puede Ahí Se puede usar ahí Me compré esta Que es una Small Stipple Brush Que la quiero como Para echarme el Highlight Aquí En la nariz Y aquí eso Que es así Y me compré esta Que es Flawless Concealer Brush Por si acaso La La primera Que les enseñé No me gusta Para el polvito ese Puedo usar esa Esta aquí Y me compré Uno de estos De Vaseline Que se me habían acabado Y este Es de Coco Butter Que quizás sea Hasta mejor que el otro Que me encanta Y me fascina Así que Y este lo que vale Es 1.99 Y esa es mi compra Interesante del día de hoy Estaba hablando Con Jonathan hoy No sé si dije Ya en el vlog Que Que hoy cumplimos 11 meses de casado Ya tan rápido Lo dije No sé Anyways Lo llamo Y estamos así hablando Y le digo Ah que quiere Que te cocine hoy Y me dice No, no cocines Que te voy a llevar A un date A celebrar Así que vamos A ir a comer algo Hoy Así a un date night Y quizás vayamos Al cine A ver X-Men Pero estoy contenta 11 meses Ya tan rápido Yo no lo puedo creer Y ya el mes que viene Cumplimos un año de casado Así Parece que fue ayer De verdad Yo estoy en shock No lo puedo creer Pero como dicen Cuando la pasas bien El tiempo se va volando Y sí Ya 11 meses Estoy en shock Pero hoy vamos a pasar Así que ahorita Me voy a Me toque lavar Este pelo ya Y quiero ponerme Bien linda así Para salir con él Hoy Bueno, sí Mañana bajo Entonces voy a No, yo te recorto Pero hoy no Si You're not gonna go to work Tomorrow You're not gonna go to work Bueno Vamos a ir a comer Y tenemos el problema de siempre Que no sabemos a dónde ir A comer Y yo quiero ir a comer sushi Pero John dice Que yo siempre quiero ir a comer sushi Pero que el sushi no lo llena ¿Verdad? Pero yo quiero comer sushi Te vamos a hacer una encuesta Cuánta gente piensa Que llena Y cuánta gente piensa Que no llena Y tienen que volver A comer otra cosa El sushi llena Porque tienes tanto sabor Y tanta mezcla Y tanta fiesta de sabores En tu boca Que te hace sentir satisfecho Bien rápido Y además Ahí está la miso soup Que a ti te gusta mucho Sí, pero la miso soup Es como un preparativo No es Estoy tratando de convencerlo Ay Y piénsalo La última vez estaba salado Sí, piénsalo La otra vez no fue como la otra vez Pero es que yo quiero comer sushi Llevo tanto tiempo Estaba en su punto Llevo tanto tiempo Que he ido comer sushi Pedimos muchos rollos diferentes ¿Tú no quieres probar aquí el sushi? Red lobster Es que él quiere ir a Red Lobster Pero yo digo Después de uno comer Seafood Enjoyuda Frente al mar Ahí súper fresco Ir a comer Red Lobster Que eso está congelado Y no da gusto No, pero supuestamente Ellos reciben pescado Y cosas de Searo y California No importa De para venir de California Para acá Los tienen que congelar Es que eso es para toda producción Es que no es fresco No es como enjoyuda Bebé Y este sitio A mí me dijeron que este sitio está brutal Todo el mundo me ha dicho que este sitio está brutal Que Red Lobster se queda corto a ese sitio Pues decide tu ¿Para qué me preguntas si no me vas a dejar escoger? Es que quiero que escoja Pero hay más variedad Y si me crees Yo quiero sushi ¿Debemos de probar? Pues vamos a un sitio de sushi diferente ¿Qué otro sushi hay? Está el Tepanjaki ¿Tepanjaki? ¿En dónde es eso? Esa es por ahí En Port Layton Hills también ¿Cuál es? ¿El de jabón? ¿Ese? ¿Esteakhouse? Yo no sé qué No sé si dice steakhouse Se llama Tepanjaki ¿Qué dicen? ¿Qué? Que es como si fueras para Es como un steak Japanese steak place ¿Te acuerdas el día que fuimos al almorcito ese? Que estaba todo cerrado Que hay unos apartamentos Sí, que está para atrás Que está como en Ah, exacto ahí Es que quiero probar cosas diferentes Ay, pero es que nosotros vamos a comer sushi Es súper rico siempre Y están al 50% Tú lo sabes todos los días ¿Tú quieres ir allí? ¿A dónde? Al de 50% ¿Al de siempre? ¿Vieron cómo lo convencí? Le dije 50% de descuentos Y Javi no lo convencí No es porque soy maceta Pero es que Un poquito más Es que uno tiene que ser maceta Para llegar a donde uno quiere Es que son ricos Son ricos Y tienen una selección De los ricos Que son ricos A 50% de descuentos Entonces uno puede comer más Porque salen más baratos ¿Me entiendes baby? Ya fuimos a comer Comimos sushi Pedimos 5 rolls Pero enseñé más que 2 en el blog Porque ya estábamos muy desesperados Estábamos muy desesperados Y queríamos Queríamos comer Estoy hablando aquí Con una suscriptora Se llama ella Con Vanessa Que es la mamá de Emily Y ella me dice que Ella me dice que yo estoy loca Me dice Ay Me dice Definitivo Tú estás loca Me encanta ver tus videos Porque es como andar Con mi mejor amiga Todo el tiempo Así espontánea Eres humilde y única Y una tremenda persona Pero no quita que estés loca ¿Cuál compraste? No la cogí 3D Porque Se tardaba más de una hora Y quiero verlo ahora ¿Y a qué hora es? A 8.20 Ay, 10 minutos Vamos a ver X-Men Yo quería ver Maleficent Pero la veremos otro día ¿Me estaciono aquí O me estaciono más lejos? Porque es aquí Vamos a ver X-Men ¿Ya lo dije? Sí Pero no va a ser 3D Ni nada Pues como le está diciendo Compramos 5 rolls Pero enseñé más que 2 en el blog Porque ya estábamos los 2 Hambrientos por comer Pero estaba rico, ¿verdad? Estaba rico Estaba rico ¿Qué? Los rolls ¿Y te llenaste? No ¿Qué embustero? Hasta sobraron pedacitos Porque se llenó No vengas a decir Que no te llenaste Eso que quedaron No me gustó Ay, qué embustero No, era como un crunchy Que no me gustó Qué embustero Siempre pedimos ese mismo Se llenó Y no lo quiero admitir Para que cada vez que vayamos a comer sushi Decirme Es que no me lleno Pero sí te llena Es que no me lleno Bueno No hay nada en el mundo Que me llene a mí Porque yo en 30 minutos Voy a volver a comer Es verdad Ustedes saben que los snacks Delsons hamburgues Bueno Las dejamos Porque vamos A ver la movie Ahora Les contaré después Como está Que muchas de ustedes Me dijeron que estaba Súper brutal La película X-Men X-Men Bye Bueno Llegamos del cine La película Estuvo súper brutal Yo no la quería ver Pero estuvo Súper brutal ¿Verdad? Yes Brutal, brutal Es la mejor de X-Men Miren a Rochito Que no lo he enseñado Que compramos una comida De esa mojadita Y se la estamos mezclando Con la otra Entonces a ver Si enguele un poquito Porque está muy flaquito Y esa que compramos Es de una marca bien buena Que se llama Science Diet Entonces Después lo que vamos a hacer Cuando se acabe El saco ese De De Beneful Que compramos Le vamos a comprar Esa de Science Diet A ver si Si engorda un poquito Y A ver si se le quita Eso de los ojitos Que la mancha Esa de los ojitos Y eso Y ya nada Nos vamos a acostar ya Porque John tiene la Surgery Y ya nada